Habitantes de la vereda El Sinaí del municipio de Arauca denunciaron que una mancha de petróleo llegó hasta donde se encuentran sus cultivos de arroz. La denuncia fue puesta ante las autoridades ambientales en Arauca. En estos momentos me encuentro aquí en la vereda El Sinaí, mirando una pérdida que tengo de 30 hectáreas de arroz. Habitantes de la vereda El Sinaí del municipio de Arauca denunciaron que una mancha de crudo corre por donde se encuentran más de 30 hectáreas de cultivos de arroz. La empresa petrolera no responde por los daños causados a sus cultivos y tampoco a la parte ambiental. Sí, señores, esto es de conocimiento de las autoridades de Corponioquia, de la gestión de riesgo. Todos los años nos viene presentando esa problemática que nosotros tenemos en la vereda El Sinaí y La Yuca. Se nos viene el agua de producción de PF2 y arrasa con todos los cultivos, perjudica las viviendas, los animales. En estos momentos tenemos un cultivo, está de corte de arroz, más de 30 hectáreas de arroz que está totalmente perdido con una nata negra que se cree que es partículas de crudo. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Sinaí, Wilson Gómez, manifestó que no han denunciado aún esto ante las empresas petroleras, pero lo están haciendo ante las entidades competentes. En este momento no lo hemos puesto en conocimiento, pero ya los procesos de ellos los conocen, ellos saben la situación de nosotros. Lo que estamos poniendo en conocimiento es a la autoridad competente, a Corponioquia, a la gestión de riesgo municipal y departamental, y a la Secretaría de Agricultura a ver qué podemos hacer para tratar de solucionar estos problemas que nos va aquejan año tras año en nuestra comunidad y ya no sabemos para qué hacer, qué cultivar, si no podemos trabajar y que todos los años nos acaban nuestros cultivos. El líder comunal aseguró que son aproximadamente unas 30 hectáreas de arroz para corte y que se dañó con la mancha de crudo que llegó a sus cultivos. Pues en este momento el cultivo está de corte con 30 hectáreas, hay como otras 40 adicionales que están recién sembradas, que también la semilla está perdida, se ha perdido plátano, se ha perdido maíz y eso es algo que denunciamos, que es que no es agua del río, porque es el agua del río baja y no pasa nada. Esas aguas llegan a los cultivos de nosotros y quedan totalmente perdidas, no hay ninguna forma de solucionar, de uno esperar que de pronto bajen las aguas y el cultivo pues mejore. Los habitantes de la vereda del Sinaí hicieron un llamado a las autoridades ambientales para que acudan al lugar y tomen las medidas respectivas. Pues que ellos ejercen la labor que deben cumplir, velar por lo que es lo ambiental. Ellos conocen esta problemática que nos acaba a nosotros, ellos saben todo eso, y siempre han hecho caso omiso a esta comunidad, nos dejan siempre solos, siempre con esas problemáticas. Cuando nos ven en la vía es que medio nos atienden, y eso nos atienden es con dilataciones, porque nunca nos dan solución. Nosotros estamos cansados de eso, esperamos que esta vez en realidad nos sentemos y le busquemos solución a esta problemática que nos ataja año tras año. Según la información suministrada por habitantes del sector, esta problemática se les presenta todos los años, donde se les dañan todos sus cultivos.